Llegó el primer avance del capítulo 82 de Yale Chapkené y parece que la pistacha enloqueció. Así que agarren sus tazas de té o café. Yo voy a acompañar mi café con tostadas con dulce de leche de la Serenísima. Una de ustedes me preguntó por el dulce de leche argentino. El de la Serenísima es riquísimo y es fácil de conseguir. Está en casi todos los supermercados. Comenzamos. Recordemos que el capítulo anterior terminó con Ferit, en realidad con Ferit, haciéndole la pregunta a Seiran o planteándole esta hipótesis de que si él no se casaba, quería saber si Seiran iba a ser suya de nuevo. Y luego de algún titubeo, Seiran terminaba asintiendo. Pero por lo que vemos en el avance parece que Ferit da marcha atrás. En la primera escena vemos una conversación entre Seiran y Esme. En esta vida lo que más vale la pena es luchar por amor. Hija, no te engañes, por favor, la reprende Esme. Y encima estás orgullosa. No estoy orgullosa, mamá, se defiende Seiran, estoy luchando por mi amor. A Seiran se despertó. Antes se quería ir de la mansión Chernobyl a toda costa, pero ahora no la sacan de ahí ni con la guardia civil. Y por supuesto se convierte en la sombra de Ferit. Vemos que está con Ferit, él quiere evitarla, pero ella lo enfrenta, lo agarra del brazo para que no se le vaya y le dice no irás a ninguna parte y no harás preguntas que no eres capaz de responder. Incluso si solo preguntas, enfrentarás las consecuencias. Está emputecidas a Seiran, no le gustó este amague. Parece que el pistacho se vengó, se la cobró. Le cobró a Seiran la patada que le pegó dos años atrás, la hizo entrar en calores, le planteó esta situación hipotética en la que él cancelaba su matrimonio y cuando ella quedó en evidencia, Ferit le dijo ¡Oso, te la creíste! ¡Ja, ja! ¡Me caso igual! ¿Y Diyar? ¿Qué es de la vida de Diyar? ¿Qué vela va a tener en este entierro esta mujer? ¿Va a ser la cornuda de esta historia? Porque hasta el momento, o sea, en este momento de la serie, la que está comprometida con Ferit es Diyar. Ella se huele algo y vemos en la siguiente escena que le dice a Seiran Es posible que estés queriendo volver a tu relación tóxica con Ferit, pero él ha madurado mucho y te decepcionarás. La pistacha está decidida a hacerle pisar el palito a Ferit, entonces lo va a buscar al estudio y lo acorrala. Vemos que ella cierra la puerta y se queda con la llave. Seiran va a usar cualquier táctica para despertarle el indio a Ferit, que sabemos que con respecto a Seiran el indio se les desboca con mucha facilidad, pero bueno, luego escuchamos una conversación entre los pistachos y ella le pregunta ¿Sigues enojado conmigo? Muy enojado, responde él. Me echaste y en cambio dejaste entrar a ese maniático de Sinan. Él quería matarte, pero Diyar me salvó de la muerte. Nuevamente vemos como este enorme agradecimiento que siente Ferit hacia Diyar. Luego viene un flash en el que vemos a la susodicha Diyar y a Ferit afuera del estudio. Parece que esta escena es posterior a este jugueteo en el que Seiran esconde la llave y ella los encuentra en esa situación y obviamente no le hace gracia. Entonces Diyar le dice a Ferit Si estás un poco confundido, déjame ir ahora mismo, le advierte ella. Para el final del avance volvemos a la conversación que estaban teniendo los pistachos en el estudio. La quiero, le confiesa Ferit a Seiran, refiriéndose obviamente a Diyar. Pero Seiran no se rinde y le dice Si, la quieres a ella, pero estás enamorado de mí y nos terminarás quemando a los tres. Ya sé que la mayoría no piensa así, pero a mí, esto es hablo por mí, me resulta raro el lugar en el que está quedando Seiran. Hay que ver cómo se desarrolla el personaje de Diyar si realmente es tan buena como se presenta por lo que vemos en este avance el hecho de que le enfrente a Ferit y le diga si estás teniendo dudas me voy o déjame que me vaya es como que sigue la línea el personaje de esta Diyar buena pero sabemos que puede salir con cualquier cosa en cualquier momento. Si les gustó este vídeo, regálenme un like y suscríbanse al canal como siempre leo todos sus comentarios y todas sus hipótesis sobre el presente y futuro de esta serie muchas gracias por escuchar les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!